Se cumplen siete años de lo que fue conocido como la tragedia en la mina de carbón, la tragedia de pasta de concho. Esto fue en el estado de Coahuila. Allí los trabajadores mineros exigen que se haga justicia, que se recuperen los cuerpos que permanecen en la mina. Bueno, allí está nuestra corresponsal, Aiza García, también nos tiene detalles de esta situación. Esa tragedia también destapó una situación vulnerable en diferentes minas, en todo el territorio nacional. Y ahora, al cumplirse un nuevo aniversario, es momento también de acercarse a la reflexión a qué cambió, qué sucedió después de tantos años, aprovechando este nuevo aniversario. Son siete años los que se cumplen y Aiza García, nuestra corresponsal, nos tiene detalles de qué pasa por estos días en torno a este tema. Aiza García, desde México, ¿cómo te va? Muy buenos días, Lourdes. Pues efectivamente han pasado siete años desde la explosión ocurrida en la mina pasta de conchos, perteneciente a la minera México y ubicada en el norteño estado de Coahuila. Y los familiares de los deudos llevan estos siete años pidiendo a las autoridades darles sepultura a los restos de sus familiares fallecidos en ese siniestro. Para ello, este martes relanzarán su campaña por una cuerda de vida para los mineros del carbón y sus familias. Con esta campaña, pretenden insistir en la necesidad de, con urgencia, dar un giro a la minería del carbón en México. Exigen una política pública integral que priorice la dignificación de las condiciones de vida y el trabajo de los habitantes de la región carbonífera de Coahuila. Recordemos, Lourdes, que hoy por hoy la minería del carbón sigue siendo una de las actividades económicas más riesgosas de la industria en México. Las cifras hablan por sí solas. Desde 2006 a la fecha, cuando menos 159 mineros han fallecido en pocitos, en tajos y en minas subterráneas del carbón. Entre ellos, figuran los 65 que perdieron la vida en 2006 en el siniestro de la mina de pasta de Conches, Lourdes. Terrible las cifras reales, concretas. A Isa García, nuestra corresponsal. Por cierto, recordemos, se cumplen 7 años, se esperan también actos por las víctimas.